La administración de la misma justicia cuando nos deja abandonados. Funcionarios de la rama judicial de Valledupar se unieron al Paro Nacional de Azonal Judicial. Solo se realizaron audiencias preliminares con capturados de este miércoles que se encuentran en la URI. Los delegados de los sindicatos anunciaron que el paro se debió por la falta de recursos, el recorte presupuestal, el traslado arbitrario de funcionarios, el incumplimiento del acuerdo colectivo, la carga laboral, el acoso laboral y la falta de planta. Los jueces también aseguran que se necesita una reforma a la justicia y seguridad para los líderes sindicales. Se estima que el paro duró 24 horas, por ende no se atendieron todas las diligencias judiciales que solicitaron los ciudadanos en el Palacio de Justicia. La atención al público se restablecerá este viernes dependiendo lo que se determine en la jornada. Mis aspiraciones al Consejo van con un solo fin. De generación de empleo, de los niños y la gente de la tercera edad, mejorar su condición de vida. Voy por la cultura, porque se está perdiendo mucho talento, y el deporte, que también se está perdiendo mucho talento. Y voy a manejar la social, a mirar la salud de la gente y generación de empleo, con las microempresas, porque tengo la experiencia de las microempresas. Y esto es, hay que darle a la gente las herramientas, el capital semilla para generación de empleo. Que tengan un mejor vivir. A eso voy al Consejo, y no más corrupción, porque denunciaré.